Atlético es una de las instituciones más antiguas de nuestro medio. O sea, primero se fundó Argentino, después Ferro y seguidamente Atlético. Y bueno, el club en realidad pasó por momentos difíciles, pero este es un momento en el cual el club anda muy bien. Tiene sus cuentas al día, como siempre decimos. No deja de hacer mejoras. Y bueno, deportivamente, el fútbol es el deporte que aquí se practica predominantemente. Y hemos salido campeón, en fin. Y ahora cumplimos años, nuevamente. Yo llegué en la década de 1990, sí, 1990, o sea, hace como 30 años. Sucedió que mis hijos venían acá a jugar de chiquitos. Y después yo me fui sumando al club, ellos se hicieron grandes, inclusive no están más acá. Pero yo continué en un momento en el que el club estaba muy mal, porque todo esto que ven ustedes ahora estaba cubierto de agua. Casi desaparece. Y bueno, pero sin embargo un grupo muy laborioso de gente ha llegado al club, poquito a poco, se fue mejorando. Hasta llegar a este estado actual. Yo creo que esta es una institución muy promisoria, muy promisoria. Tiene un grupo que trabaja mucho, honrado, honesto. Que los fondos acá no se distraen, se dedican al club, que es muy importante. Toda la tarea que se desarrolla con el fútbol infantil, son más de 100 chicos. Y también ahí hay un grupo de gente muy laboriosa, de madres, de padres, que trabajan incansablemente. Yo llegué a ser presidente del club en un momento en el que, en fin, no había tantos que se ofrecieran. A diferencia de hoy, que hoy por suerte tenemos dirigentes nuevos. Y se ha ido produciendo todo un relevo. Quedamos los más viejitos, como es mi caso. Yo fui director técnico del club, del equipo, por bastante tiempo. Y actualmente, aunque no lo creas, hago tareas de herrería. O sea, arreglo puertas, ventanas, arcos de fútbol. Y sí, porque había un momento en el que no había quien hiciera esas tareas. Y yo hice un curso de herrería, justamente, para poder hacer esos trabajos. Pero bueno, lamentablemente sufrí la pérdida de mi señora, que falleció. Y el club fue para mí una tabla de salvación, porque yo pude acá tener el tiempo ocupado. Después de 50 años de vivir juntos. Y bueno, fue un poco la tabla de salvación el club. Y seguiré acá, hasta el fin de mis días.